Como le gusta Vamos a bailar la niña Reforzando el éxito sonidero mexicano Sonideros TV Vamos a bailar la niña Así, así, así Te invita por tu mano Te invita para Ani Miquel Vamos a bailar Todos los primos Dale, dale ¡A qué rimo, a qué rimo! ¡Lamandos unidas! ¡Lundavieso! ¡Motololos! ¡Abilia Poderosa! ¡Nillos sabios! ¡De la banda de Chesney! ¡Los niños sabios! ¡Somos yo para América! ¡Queridos y odiados! ¡Aquieles de la noche! ¡Aquieles de la noche! ¡Balas! ¡Igualados! ¡Oso! ¡Balas! 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 La moda de donde les toca Que huele con el oso, con el suelo, con el huevo de la guapa En pizanía, mantecas, el mayo, sorrisas, el plomo Ese cantinero y oligón Y como dicen las niñas ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, 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 En el fondo de mi alma Yo lo siento que he suspiro sin estar ¡Connimo! ¡Connimo! En el fondo de mi alma ¡Te pido por las rojas! ¡La señora Belén! ¡Los primos 47! ¡Los niños! ¡Los niños tristes! ¡Te pido para! ¡Te pido para Ponche! ¡Te pido para Ponche! Reforzando el éxito sonidero mexican Sonideros TV Vamos a saludarlos, vamos a saludar a todos Sonideros TV 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 Gracias.